de la policía, la modificación, por sobre todo, ya adelantaba hace rato el senador que va a estar completamente en contra de esta iniciativa, está hablando también aquí el senador Eduardo Nakayama respecto al proyecto de superintendencia, pensiones y jubilaciones, escuchamos. Definitivamente es preocupante, sobre todo por la manera en la que quieren aprobar, una vez más de manera inconsulta, de manera direccionada, porque lógicamente siempre tratan de arroparle como que han hecho una audiencia y demás, pero eso no es así. El proyecto presentado ahora, cuyas últimas modificaciones nos pasaron esta mañana a las 6 y 42 minutos de la mañana, no es el mismo proyecto presentado y sobre el cual se hizo la audiencia pública. O sea, nosotros tenemos que escuchar a las partes interesadas, pero sobre todo el fondo de la cuestión, ¿verdad? Y que yo dije ayer en la sesión de Hacienda, nosotros le estamos entregando la llave del cofre al Estado. ¿Cuál es el Estado paraguayo? El Estado paraguayo es el que permite el tráfico de armas, el que tiene ojos ciegos para ver lo que pasa con el narcotráfico, el Estado paraguayo es el que no sabe qué pasa con el lavado de dinero, el Estado paraguayo es el que no imparte justicia y deja impunes a los criminales, el Estado paraguayo es el que no es capaz de atrapar a Marcet, el Estado paraguayo es el que aloja en el poder legislativo a personas con juicios por vínculos con el narcotráfico y demás, y a ese Estado paraguayo se le pretende entregar el control de los fondos públicos, de los fondos jubilatorios, pero eso es una locura, es una total aberración. Los fondos jubilatorios corresponden a los jubilados y corresponden a los trabajadores que están abortando. De ninguna manera se puede crear un consejo donde de los seis integrantes, tres son del Poder Ejecutivo, donde uno va a tener poder de desempate, es decir, ya está cantado lo que va a pasar. Y del otro lado, ¿son realmente representantes de los aportantes, de los jubilados? Yo creo que no, se le incluyó, por ejemplo, no tengo nada en contra de la FEPRINCO, pero ¿por qué se le incluye a la FEPRINCO y no se le incluye a la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, que emplean a más del 60% de los empleados a nivel nacional? O sea, ¿qué representatividad va a tener ese consejo? A mí lo que me parece es que esto está hecho en la medida, y sobre todo, ¿cuáles son los regímenes de sanciones? Hoy leí que el procurador dijo que por fin se van a colocar responsabilidades a los administradores de caja. ¡Mentira! ¿Acaso no está la ley penal vigente? ¿A qué el administrador de fondos que malversa fondos se tiene que ir a la cárcel? ¿O tiene que ser condenado, como ya ocurrió con la Cajubi? Y si ahora ellos no están detrás de los demás casos, como el caso del IPS, y hay otros más que se han denunciado, como que se han malversado, pues ¿qué hace la justicia? ¿Y qué hace el Procurador General de la República para recuperar los fondos, por ejemplo, de la Cajubi que acabo de decir? Ahora, respecto a esas modificaciones que ya conocer, supuestamente, el Ministro de Economía y Finanzas, que ahora los consejeros, a diferencia del artículo original, sí van a poder ser sometidos a una revisión judicial, lo más dice. Pero en ningún momento agrega que ellos van a poder ser enjuiciados y separados del cargo en caso de que malversen esos fondos del IPS. Pero imagínense ustedes, ese es un artículo absolutamente inconstitucional, ¿verdad? No solamente porque viola el principio de igualdad de las personas ante la ley. O sea, ¿qué tiene esa persona que tiene que ser súper poderosa y súper blindada? A diferencia de cualquier otro administrador, de cualquier otro funcionario público que tiene que rendir cuenta de lo que hace. ¿Qué le hace a esa persona especial? Nada. Pero y por otra parte, ¿acaso es un parlamentario que requiere fuero o que tiene fuero? O sea, se está aquí atropellando nuevamente la Constitución, se está atropellando la ley, pero sobre todo se está atropellando el sentido común. ¿Van a pedir la postregación, senador? Yo quiero que se entierre este proyecto. Yo quiero que se entierre este proyecto. Si se quiere trabajar seriamente sobre esto, se tiene que trabajar de nuevo. Las palabras entonces del senador Eduardo Nakayama respecto a este proyecto de superintendencia de pensiones y jubilaciones. Está en el punto número 8 del orden del día y ya tenemos entonces muchas posturas completamente en contra, por lo menos de parte de la oposición, que denuncia una aberración y un atropello a los fondos jubilatorios del IPS, Javier Compañeros. Después de esta decisión tomada por el Partido Liberal anoche, que insta a los legisladores de esta nucleación política a votar en contra, José Paco Valedesma ya anunció esta mañana, en la primera mañana, que ellos están a favor del rechazo, no a esta ley de creación de superintendencia. ¿Qué se sabe sobre los demás satélites? Estuvimos hablando de hecho nosotros con algunos liberales, Javier, no precisamente con liberales aliados al cartismo, pero por ejemplo nos decía Eber Villalba ayer en horas de la mañana que él no es que está en contra propiamente del proyecto en sí de superintendencia de pensiones y jubilaciones porque cree que debe haber algún tipo de control para llegar a esa solución atendiendo a que muchas de las cajas de jubilados y pensionados están ella con un déficit importante y esto tiene que solucionarse y la superintendencia podría ser un mecanismo. Pero él sí se ratificó en su postura de rechazar estos artículos que son sumamente cuestionados, como lo es precisamente el artículo 31, también los artículos que van derogando, por ejemplo el artículo 27 que dice explícitamente que los fondos del IPS no se pueden prestar al Estado paraguayo. Y de hecho es también un poco la postura que asumen los jubilados, los asegurados del IPS, no están en contra de la propuesta en sí de que se pueda realizar o se pueda crear una superintendencia, pero no así como lo están planteando desde el cartismo, a tambor batiente y sin consultar en lo absoluto con los sectores que se van a ver afectados. Nosotros igual vamos a esperar para hablar con los otros liberales, Javier, atendiendo a que la sesión inicie recién en aproximadamente 24 minutos y a partir de las 10 y media hay un periodo de tolerancia de 20 minutos. Así que hasta las 10 y 50 aproximadamente vamos a tener tiempo para hacer las consultas correspondientes y ahí ya vamos a definir cuál va a ser la tendencia, aunque hay que también poner sobre la mesa que el cartismo tiene mayoría con los aliados principalmente que podrían sumar esos votos para aprobar esta normativa y ya derivar esto directamente a la Cámara de Diputados. Pablo planteaba que inclusive como estrategia está no hacer quórum para la convocatoria inicial, hacer una convocatoria extraordinaria, lo que va a impedir que en el Estadío de Oradores o se realice el Estadío de Oradores, Fiona. Es así, de hecho que eso podría pasar y es una estrategia que se suele aplicar cuando se quiere evitar tratar o hacer referencias sobre algunos puntos y también de repente para evitar que se pueda pedir incluso que el punto número 8 que es de la creación de la superintendencia de pensiones y jubilaciones se pueda adelantar. Vamos a ver si es que finalmente esta sesión tiene quórum para las 10 y 50 aproximadamente que es el horario límite para definir si es que se inicia o no esta sesión ordinaria de la Cámara de Alta del Congreso. Fiona, volvemos en cualquier momento. Hasta pronto.